Hola, ¿cómo estás? Y llega el día miércoles, día central de la semana. Ya estamos a 29 de junio, poquitos días nos faltan para terminar el mes y queremos saber cómo va a estar el tiempo durante este día miércoles en el país. Bueno, como vemos en pantalla, vamos a tener cielo parcialmente nublado en algunas provincias, un poco más despejado en otras. Atención la Patagonia porque el tiempo inestable se va a hacer presente, como también las nevadas, pero vamos a ir precisamente ahora a la franja central, a la provincia de Buenos Aires, para ver cómo va a estar este tiempo durante el día central de la semana. Bueno, como vemos en pantalla, nos espera cielo cubierto para el oeste de la provincia, como también para el sur de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado para el este de la provincia de Buenos Aires y las temperaturas que repuntan algunos grados comparado con días anteriores. Comenzamos por el oeste provincial con mínimas que van a rondar los 4 y 5 grados, así que no nos confiemos. Salimos abrigados por la mañana, pero por la tarde vamos a llegar a los 12, 13 y 18 grados en la segunda parte del día. Para el este, capital federal y alrededores, 7 va a ser la mínima por la mañana, como decíamos, con cielo parcialmente nublado, 16 va a ser la máxima y en cuanto a costa atlántica, aumento de nubosidad, 4 va a ser la temperatura que registremos en las primeras horas y poca amplitud térmica porque las máximas tan solo van a llegar a los 12 grados. Tenemos que tener en cuenta que en la primera parte del día vamos a tener la presencia del viento norte, que ayuda a que las temperaturas aumenten un poco, pero no debemos olvidar que ya para la tarde ingresa un débil frente frío a la provincia de Buenos Aires, precisamente al sur provincial. Fuertes vientos podemos tener del sector sur, que hace que las temperaturas comiencen a descender y también el tiempo inestable se puede hacer presente para el sur de la provincia en la segunda parte del día. Así que primero aprovechemos la primera parte de este día miércoles, pero tengamos en cuenta precisamente el sur provincial, que tenemos aumento de nubosidad para la segunda parte del día, con viento sur, el viento norte que va a rotar hacia el sur, un frente frío débil que ingresa a la provincia de Buenos Aires, como también a la provincia de La Pampa, que hace que desciendan las temperaturas y también que tengamos tiempo inestable en la segunda parte del día para el sur de la provincia de Buenos Aires. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.